Música Bueno, por aquí estamos. Voy a esperar un poquito, a ver si vais llegando a algunos de los que ibais a asistir al directo. Voy saludando por aquí. Hola Raquel, por el Instagram. Y por aquí también voy a ver, porque si no, no veo quién hay. Aquí, muy bien. Decidme, por favor, si lo oís y lo oís bien. Hola, Enka44. Hola. Hola, ¿qué tal? Necesitaría que me confirmaréis, los que estéis por aquí, por Facebook o por YouTube, que me confirméis si lo oís y lo veis bien. Supongo que en Instagram, sin problema, ¿no? Vale. Bueno, por ahora ya me vais diciendo si lo oís y lo veis bien. A ver, voy a ver. A ver, porque no sé. Aquí, ay, vale, que no estoy viendo. Hola, Víctor. Ah, Víctor, sí, todo bien. Genial, me alegro. ¿Qué tal? Hola de nuevo por aquí. Bueno, pues sigo. Hola, sí, se oye bien. Perfecto. Y lo veis también bien, ¿no? Vale, muy bien. Bueno, como siempre, pues como intento hacerlo en las tres plataformas a la vez, pues aquí estaré mirando para los que estáis por aquí, por el Facebook o por YouTube. Y aquí tengo a los de Instagram, así que ireis más o menos compaginando para atender a todos. ¿De acuerdo? Hola, Tonyepe. Sí, hola. Hola, Adrián. Vale, se oye bien. Hola, Eva. ¿Qué tal? Muy bien, pues perfecto. Vale, bueno, pues os voy a ir comentando algunas cositas, como ya lo he contado en las historias de Instagram y en el Facebook también las he puesto. Voy a empezar una serie de directos que los voy a hacer entre martes y viernes, ¿de acuerdo? O sea, va a depender mucho de mi tiempo libre. Entonces, a veces los anunciaré con tiempo, a veces van a ser los martes, otras veces van a ser los viernes por la tarde, ¿vale? Y el horario, pues, o bien será sobre las 4, 4 y media de la tarde o ya sobre las 7, 7 y pico. Y entonces lo iré anunciando con tiempo. Y la idea es lo que he comentado en las historias. Voy a ir hablando de diferentes temas, ¿vale? Muchos temas van a ser, pues, relacionados a todo lo que voy a, a los diferentes posts que voy subiendo, tanto en Instagram, sobre todo, como en Facebook. Pues, de esos temas que vaya hablando así cada semana, pues, posiblemente el directo vaya también sobre eso. Entonces, la idea de los directos es ampliar un poco más esa información que doy en los posts. Y, sobre todo, que vosotros podáis hacer preguntas y yo, pues, responderlas dentro de mis posibilidades, ¿de acuerdo? Esa sería la, esa es la idea. Y luego, también, lo nuevo es que los que queráis, sobre todo aquí en el Instagram, si alguien que quiera preguntar quiere entrar en el directo, solo tenéis que solicitar entrar en el directo, yo os doy acceso y así, pues, nos vemos las caras. Y, pues, no hablo aquí en una pantalla mirándome yo a mí misma, que la verdad que un poco gusta más cuando tiene a la persona o a las personas con las que estás hablando las tienes enfrente, ¿vale? Entonces, eso, por un lado, es la novedad para Isara. Y luego, pues, voy a ir haciendo, tengo ya una selección de personas porque quiero ir haciendo una vez al mes, quiero hacer un directo. Si pudiera hacerlo más frecuentemente lo haré, pero no sé si va a ser posible. Primero por mí y, segundo, pues, por las personas con las que quiero contactar. Vale, entonces, voy a elegir, vale, tiene un sticker en las stories cuando pone asombro. Me encanta. Pues, yo lo he estado, eso me está diciendo Andrea que tengo un sticker, es que me he hecho unos gifs en el Instagram y yo los míos todavía no los encuentro, pero veo que vosotros sí los habéis encontrado, así que genial. Bueno, lo que estaba diciendo, que la idea es yo ir entrevistando a diferentes personas que sean referentes dentro de alguna especialidad, ya sea de algún deporte, de algún trabajo de utilidad, que se dediquen a algún tema en concreto dentro del mundo canino, enfocado sobre todo al entrenamiento y al trabajo con perros, vale, para que, pues, bueno, nos cuenten su experiencia y compartan, pues, todo lo que ellos saben, si quieren, y que también, por supuesto, puedan responder a vuestras dudas. Entonces, la primera, para mí es muy especial, ya he hablado con esa persona, él sabe quién es, y es muy especial porque, porque, bueno, a lo mejor no es conocido internacionalmente, pero creo que está haciendo una labor increíble, increíble, de verdad. Creo que os va a gustar mucho, ya os lo anunciaré, ¿vale? Y, como digo, pues, voy a tratar diferentes temas. Quiero traer gente, pues, eso, que sea de deportes, que sea de trabajo de utilidad, realmente del día a día, de terapia, de asistencia, de alerta médica, de rescate, de búsqueda de diferentes deportes, ¿vale? Entonces, voy a ir viendo los que a mí me llaman la atención y los que creo que trabajan un poco más afín a mi forma de ver el entrenamiento con los perros y, bueno, pues, sobre eso, incluso hasta criadores, ¿eh? Yo también he estado pensando ya en algunos criadores o criadoras que, para mí, le están haciendo un súper trabajo y creo que es muy importante para todas aquellas personas que quieren tener un perro específico, pues, para hacer un trabajo en concreto, el saber seleccionar muy bien el criador, la raza y el criador. Bueno, pues, vamos ya al tema que vamos, ¿de acuerdo? Los que habéis seguido los posts, estos últimos posts en mi Instagram o en Facebook he puesto algunos, siempre pongo más cantidad de información tipo contenido de valor más en Instagram que en Facebook. En Facebook voy poniendo, pero como que se me hace un poco más tedioso, ¿no? Y me gusta más, pues, compartirlo más en Instagram. Ahora estoy moviendo mucho más Instagram, así que si no queréis perderos nada, seguid más Instagram, fanidostrining en Instagram, que es donde más voy a subir cosas. Pues, como digo, los posts de esta semana han ido más o menos encaminados a la idea de cómo hacer para que un perro, pues, nos preste atención, ¿no? Y no nos preste atención en mi casa aquí tumbada en el sofá conmigo. No, no, nos preste atención en cualquier momento y sobre todo en esos sitios donde cuando vamos al exterior y el perro, pues, bueno, le cuesta más, ¿vale? Entonces, hay 2 cosas fundamentales que tenemos que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Es, primero, le tenemos que dedicar al perro tiempo de calidad. No podemos pretender que nuestro perro esté siempre pendiente de nosotros, súper atento y viendo a ver qué vamos a hacer. Si realmente no hemos dedicado un poco de tiempo y no hemos, sino que de forma diaria, ¿no? Semanal, pues, el perro ve y siente que le dedicamos un tiempo de calidad. Entonces, al final eso se va a ver recompensado, ¿me explico? O sea, si se trabaja eso con el perro, al final el perro lo va a sentir y va a ver que realmente no somos la persona que le da de comer y que lo sacamos a pasear, sino que además hacemos otras cosas muy interesantes para él, ¿vale? Entonces, le tenemos que dedicar, por un lado, tiempo de calidad, ¿vale? Y que ahora iré especificando ese tiempo de calidad a qué me refiero. Y luego, ese tiempo de calidad, ¿la finalidad cuál es? Pues, conseguir que nosotros seamos mucho más atractivos para nuestro perro ante otras opciones. ¿Y esas otras opciones cuáles son? Pues, normalmente son, pues, distracciones de tipo de otros perros, ruidos en la calle, niños jugando, zonas nuevas que vamos a conocer, ¿vale? O sea, que si realmente el perro le puede interesar mucho lo que hay fuera y se lo esté pasando pipo, alfateando, jugando con otro perro, pero debemos de intentar llegar a conseguir que en un momento determinado nosotros le digamos a nuestro perro, hey, venga, vamos. Y nos mire como diciendo, guau, ¿qué quieres? Venga, vale, dejo lo que estoy haciendo y me voy contigo. Eso sería lo que cualquier persona nos encantaría conseguir y lo que deberíamos de conseguir, ¿vale? Entonces, primer punto que debemos de empezar a trabajar. El juego y el entrenamiento en casa, no fuera, sino en casa. Es decir, tenemos que primero en casa, ay, hola. Ay, sí que me estáis dando por aquí. Es que no os veo. Bueno, ahora os saludo a todos, ¿vale? Bueno, primero tenemos que conseguir que en casa el perro aprenda a tener un buen juego y además aprenda a tener unos momentos donde está con nosotros aprendiendo cosas de una forma totalmente divertida, lúdica, ¿no? Aunque sean cosas exigentes, pero que realmente el perro se lo pase bien. Y debe de ser en casa porque, bueno, en casa o en una zona tranquila que para el perro sea algo que conoce y que no le supone ningún problema, ¿no? Entonces, debemos de enseñarle unas pautas mínimas de juego, ¿vale? Para que el perro entienda, pues, que hay unas normas, unas formas de jugar, pero también que se lo pase bien. No puede ser que todo el rato estemos con el perro jugando a suelta, coge, suelta, coge y así como si fuera una pelea, como digo yo, sino que realmente el perro y nosotros nos lo pasamos bien con él, ¿vale? Entonces, eso tenemos que trabajar en un sitio, en nuestra casa, en un sitio que el perro esté tranquilo y no tenga ningún problema para poder relajarse y poder hacer eso, ¿vale? Y luego también le tenemos que dedicar momentos a entrenar con él. Y entrenar con él, yo lo repito constantemente, sobre todo en mis clases en el club y con los clientes que tengo, que entrenar con un perro no es solo para aquellas personas que van a hacer un deporte para competir o van a preparar a su perro para un trabajo específico. No, entrenar es cualquier persona que le va a enseñar algo a su perro. Si es que al final todos vais a tener que entrenar con vuestro perro. Lo podéis llamar, que vais a educarlo, lo podéis llamar a diestrarlo, como queráis, pero al final es un momento de entrenamiento, ¿no? Como si tú entrenas y dices, voy a hacer abdominales, pues voy a dedicar un momento a eso, pues voy a entrenar con mi perro a enseñarle algo. Entonces, al final es el momento de entrenamiento. Tenemos que intentar que sea algo, pues, no diario, pero habitual, ¿no? Que no sea entreno hoy y hasta dentro de 3 semanas no vuelvo a entrenar otra vez con mi perro. Tiene que ser algo más habitual, ¿de acuerdo? Y debemos de conseguir que el perro realmente lo vea como un momento muy importante para él. Primero, porque se lo pasa bien. Segundo, porque obtiene refuerzos que de forma normal no obtiene. Tercero, obtiene nuestra atención exclusiva a él en ese momento, ¿vale? Y luego, pues, esos momentos en los que el perro va aprendiendo cosas y, además, las va resolviendo, va viendo que él las puede resolver, eso es súper satisfactorio para el perro. Entonces, le damos confianza. Y todo es a través de nosotros. Entonces, tanto el juego como el momento de entrenamiento va a hacer que nuestro perro nos vea como, pues, como he dicho al principio, como todos queremos. Queremos que el perro nos vea como y nos mire con súper admiración y veamos que nos adora, ¿no? Pues, eso es lo que hay que intentar conseguir con esos momentos de juego y de entrenamiento, ¿de acuerdo? Bueno, pues, entonces, primer punto que he dicho, tenemos que enseñarle al perro a jugar un mínimo, unas normas mínimas y unas pautas mínimas de juego y momentos de entrenamiento. Desde ahí le vamos a enseñar desde lo más básico, que es un sentado, un tumbado y una permanencia, a diferentes cosas que le queramos enseñar, tipo habilidades caninas, tipo obediencia deportiva. Yo que sé lo que se nos ocurra, ¿vale? Pero momentos de dedicarle o incluso pequeños ejercicios de resolución de problemas, como pequeñas cosas que tiene que buscar, ¿no? Y le enseñamos a hacerlo. Cualquier cosa que haga que el perro realmente esté un momento con nosotros aprendiendo y pasándoselo bien, ¿de acuerdo? Bueno, pues, una vez que conseguimos eso y conseguimos que nuestro perro veamos que se lo pasa bien, que aprende, que está atento a nosotros en ese lugar que es tranquilo para él, que puede ser en casa, porque, claro, si partimos de la base que nuestro perro está, por ejemplo, en la cochera de nuestra casa y no es capaz de hacer, de prestarnos atención por el simple ruido de que pase en coche, ¿cómo vamos a pretender que nuestro perro lo pueda hacer fuera, en la calle? Es que es imposible. Entonces, tenemos que empezar a trabajar en nuestra casa o en un sitio que el perro conozca tranquilo y que veamos que realmente nuestro perro está al 100% atento a nosotros. Y así luego podremos eso empezar a trabajarlo fuera. Vale. Luego, segundo punto. Ay, mira, se me ha olvidado. Iba a ir poniendo aquí los puntos, ¿veis? Es que al final se me olvida todo. Segundo punto. Vale. Cambiar la rutina en el paseo, ¿de acuerdo? Bueno, nada más que no se me olvida porque como siempre tengo aquí mi chuleta para que no se me olvide nada. Que luego lo tengo tomemorizado y se me va olvidando. Bueno, cambiar la rutina en el paseo. ¿Qué vamos a, vamos a, qué quiero decir con esto? Pues, fijaros, la gran mayoría de personas con las que yo hablo y a mí al principio, antes de que yo aprendiera todo lo que hasta ahora sé, pues, ¿qué solíamos hacer? Pues, tú sacas a tu perro a pasear y en cuanto llegas a una zona libre o que hay otros perros, suelta a tu perro. Tu perro está ahí jugando, pasándoselo pipa y tú estás ahí, pues, ya estás o esperándolo o hablando con personas, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro perro aprende que lo verdaderamente guay es estar suelto. No interactuando con nosotros, sino estar haciendo lo que él quiera. Y nosotros somos esa herramienta, ¿no? Que lo lleva a ese sitio donde se lo pasa pipa. Pues, eso hay que cambiarlo totalmente. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que empecemos, sobre todo, para perros que ya tienen un hábito cogido de esa forma, yo empezaría a dedicarle más tiempo en el paseo a ir con el de la correa. Y eso no quiere decir que tiene que ir siempre corto de la correa sin poder interactuar con nada. No, no, no. Va a haber correa, le dejamos más, más correa un poquito más larga. Estas correas que son multiposición, que tienen varias posiciones, le dejamos más correa y le dejamos olfatear un poco. Ahora que nos siga otro poco. Ahora vemos a otro perro y le dejamos que lo salude. Si nosotros queremos y si el otro perro vemos que es adecuado que se salude, ¿vale? Entonces, la mayoría del tiempo del paseo lo vamos a hacer con correa, ¿de acuerdo? Y podemos ir premiando al perro, reforzándole para que él vea que, bueno, que se lo está pasando bien también. Y unos momentos más pequeños en el paseo le vamos a dejar libre o bien para que olfatee o para que investigue lo que hay o para que juegue con otros perros. Pero tenemos que empezar a cambiarle un poco el chip y que vea que todo el tiempo no se lo pasa libre ajeno a nosotros, sino al revés, que está más tiempo con nosotros. Eso es lo primero. Y luego, cuando lo soltemos en ese paseo, un segundo punto, o sea, un tercer punto, es llamarle muchas veces y premiarle para volver a liberarle. Es decir, normalmente soltamos al perro, el perro está jugando un rato, media hora, lo que sea, y lo llamamos para ponerle la correa y para irnos para casa. Y entonces, el perro, pues, ya siempre piensa. Lo primero, cada vez no hace menos caso porque realmente está ahí pasándoselo pipa, nosotros estamos con el móvil o hablando con personas y no le estamos haciendo ningún caso a nuestro perro. Incluso, a veces viene y ni siquiera le prestamos atención. Pero, cuando lo llamamos, es para ponerle la correa. Entonces, claro, el perro dice, no me merece la pena, préstate atención. Si cada vez que, si te presto atención o me llama y es para ponerme la correa, pues, no me merece la pena. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que, cuando lo dejemos libre en una zona que no hay problema de que pase nada, de ningún peligro, yo que sé, vamos paseando por el campo o por una zona abierta que no haya peligro, pues, debemos de llamarle muchas veces, ¿vale? Bueno, muchas, tampoco es que hacerlo constantemente, pero, yo que sé, si da un paseo de media hora por llamarlo siete, ocho, nueve veces, ¿vale? Lo llamamos, le felicitamos por venir y le damos un premio de mucho valor para él. Ahí yo recomiendo siempre llevar, bueno, ahora lo voy a decir al final, pero premios muy, muy que normalmente el perro no tenga, no tiene estando en la casa tranquilo, ¿vale? Y le volvamos a liberar. Es decir, el perro viene, le felicito y le digo, bueno, venga, vete por ahí otra vez, libre, a jugar. Y el perro ve que es guay prestarme atención cuando, o sea, prestarnos atención cuando lo llamamos porque ve que no le vamos a quitar la libertad, sino al contrario, le vamos a dar algo que le gusta mucho y, además, le vamos a volver a dar libertad. Vale, pues, ese es un punto súper importante. Si queremos que realmente el perro se dé cuenta de que, de que eso es que es interesante prestarnos atención. Por ejemplo, para perros que ya son muy pasotas del guía, de la persona, ¿vale? Yo recomiendo que en este ejercicio de llamada, pues, que si no hay peligro, como digo siempre, de que no pase nada, carretera o etcétera, ¿no? O que el perro se vaya a perder, pues, escondernos. Escondernos detrás de un árbol, detrás de una zona que no nos pueda ver, para que el perro empiece a darse cuenta de que tiene que mirarnos, de que tiene que estar viviendo nosotros porque si no podemos desaparecer. Eso es adecuado hacerlo con perros, pues, eso, que pasan un poco, que ya se han acostumbrado a ir mucho a su bola y pasan de la persona. Entonces, ese ejercicio está también muy bien. No es recomendable para perros que son un poco ansiosos y que están como muy pegados a las personas, aunque a veces pasen, pero están como muy pegados porque les puede dar un poco de ansiedad y entonces ya tenemos otro problema añadido, ¿vale? Bueno, pues, ese sería el tercer punto, la tercera pauta que podéis hacer. Hemos dicho, la primera, para las que hoy llega un poco tarde, primera, jugar y entrenar en casa para dedicar momentos de calidad y que el perro realmente se lo pase bien. Cambiar la rutina en el paseo, estando al principio más tiempo de la correa y luego dándole más correa o incluso dejándolo libre, pero menos proporción del tiempo, ¿vale? Esto, cuidado, esto lo digo ahora para, como digo, para perros que están muy habituados a estar casi todo el tiempo del paseo libre y no están pendientes de la persona, ¿no? Pero luego, conforme ya se va trabajando, por supuestísimo, si tú ya confías en tu perro y tú sabes que tu perro al 100% o al 80% va a estar pendiente de ti, pues no pasa nada. Al revés, yo recomiendo que se suelte al perro y que se le haga muchas veces llamadas y que casi todo el paseo vaya suelto porque ya tienes un perro que está ahí por ti siempre. Esto es al principio para que el perro se vaya habituando a eso, ¿vale? Y luego, el tercer punto, como he dicho, es llamar y premiar muchas veces, ¿vale? Premiar para volver a liberar y una de esas veces que lo llamemos es cuando le volveremos a poner la correa. Cuarta pauta, ¿qué podéis hacer? Pues ese juego que hemos estado trabajando en casa, en una zona tranquila, lo vamos a hacer ahora en esos paseos, en esos momentos en los que salimos afuera. Aquí es muy importante que tengáis en cuenta una cosa. Como he dicho, no podéis empezar. Si a mi perro le cuesta trabajo concentrarse en casa conmigo porque estoy, yo qué sé, jugando o entrenando en una cochera, en una habitación que da cerca de la calle y si a mi perro veo que le cuesta mucho trabajo concentrarse, entonces, por esos ruidos, no puedo pretender que en la calle lo haga, ¿no? Entonces, tengo que primero seguir trabajando un poquito en casa, subir el valor de los refuerzos para que vaya cogiendo seguridad y luego hay que empezar con todos los perros, con un perro que en casa se concentre muy bien y esté súper atento, hay que empezar en zonas muy, muy tranquilas. O sea, zonas de calle, zonas de exterior, pero que estén menos frecuentadas, pues, por menos, que no haya gente pasando a cada dos por tres, ni mucho tráfico, ni muchos perros, ni muchos niños. No, no, zonas hiper tranquilas, súper tranquilas, ¿de acuerdo? Para que el perro le cueste menos trabajo. Y ahora, en ese paseo que vamos a empezar a dar, en ese sitio, lo que hay que hacer es jugar al principio porque otro error que se comete, como he dicho antes, es que llegamos a un sitio y, ¡wala! Soltamos al perro y, bueno, y luego ya después intentamos, lo llamamos para intentar que venga. Pues, lo que hay que cambiar es eso. Yo que recomiendo que cuando, cada vez que empecemos, que vayamos a un sitio nuevo o al sitio que el perro conoce, hombre, si tiene que hacer sus necesidades, lo llevo de la correa y dejo que haga sus necesidades, pero luego, inmediatamente después, no lo dejo suelto. No os recomiendo que lo dejéis suelto. Yo lo que haría sería jugar con él. Y, sobre todo, cuando llegas a sitios nuevos. Juegas con el perro y, entonces, ¿qué pasa? Que el perro empieza a asociar una nueva localización, un nuevo sitio con juego contigo o, después, incluso, con entrenamiento. Entonces, el perro llega un momento que cuando eso lo haces en 2, 3, 20 sitios, el perro vaya donde vaya, va a estar pendiente de ti al principio. Luego, ya cuando tú ya le dices libre te puede ir a jugar porque hay que tener un comando que el perro entienda que puede irse por ahí a jugar, pues, el perro puede ir a olfatear, a investigar o lo que sea. Pero, al principio, yo lo que os recomiendo, si verdaderamente queréis que vuestro perro no asocie los sitios donde vais a pasear o los sitios nuevos donde vais con libertad total, paso de ti, ¿no? Paso de la persona, hacer esto. Llegar a un sitio y jugar con el perro y empezar a jugar con juguetes que sean muy, que le gusten mucho a vuestro perro. Lo que más le guste, si a mi perro le gusta más las pelotas, las pelotas con sonido, me llevaré 3 o 4 pelotas con sonido. Si le gusta el disco, el freebie, me llevo el freebie. Si le gusta una cuerda, si le gusta una botella de plástico porque le gusta disquearla, me llevo la botella de plástico. O sea, lo que más le guste a mi perro, ¿vale? Y jugaré un ratito con él, que ese juego no tiene que ser de media hora, no, 2, 3 minutos, nada más, ¿vale? Entonces, con eso conseguiremos que el perro empiece a asociar que ese sitio nuevo o ese sitio al que iba siempre y normalmente se le soltaba, ahora me lo paso pipa con mi dueño primero, ¿no? Con mi guía. Y ahora ya, además de premio, se tiene doble premio. Llego a un sitio, juego con mi guía y luego además me da otro premio que es que me deja libre para olfatear y para investigar. O sea, que es doble premio, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es el cuarto paso, la cuarta estrategia que podéis hacer para todo esto, para ir haciendo que el perro poco a poco os vaya prestando más atención. El quinto paso o la quinta pauta, pues entrenar en el paseo. Entonces, ¿qué haremos? Una vez que yo siempre empezaría primero con juego, luego puedo dejar a mi perro libre y luego poco a poco, en un momento determinado, o justo después de jugar, entreno un poco con él o lo dejo un poco libre, el colfatee y luego entreno con él. Y entrenar me refiero a nada, a lo mejor perdíle 3 repeticiones de sentado. Pues le pido 3 repeticiones de sentado, lo premio y le doy un refuerzo social que a temor era, guau, qué bien lo ha hecho mi chico o mi chica, era genial, guau, muy bien y te dejo libre. Entonces, el perro empieza a aprender que fuera en la calle también puede hacer cosas contigo y que tú le vas a premiar por ello. Luego llega el momento, cuando ya se entrena mucho con los perros, llega el momento que ya no hace falta premiar tanto, se premia de forma alternativa, incluso puede hacer un montón de ejercicios encadenados y que el perro no reciba premio. Pero al principio tenéis que premiar mucho a vuestro perro para que realmente el perro vea que eso hay algo súper interesante. Es verdad que hay casos de perros que es que ni con los premios, ni con los juguetes, cuando están en el exterior es como que desconectan y tiran de olfato o están pendientes de otros perros. Bueno, pues a esos perros yo le pongo una correa larga que yo siempre pueda controlar al perro en ese momento. Y si mi perro realmente es que no hace nada de nada, pasa de mí, pues tendré que irme a un sitio todavía más tranquilo para intentar. Hay que buscar la estrategia, lo que sea para intentar que mi perro sea capaz de ir a un sitio de exterior y que mi perro realmente sea capaz de hacer algo conmigo, o juego o entrenamiento, ¿vale? Bueno, pues meteríamos esas pequeñas sesiones de entrenamiento que yo recomiendo que si, por ejemplo, imaginaros que hacéis un paseo de media hora o de 40 minutos, una hora, yo que sé, pues hagáis 2 o 3 sesiones muy, muy cortitas de entrenamiento con vuestro perro, ¿vale? ¿De acuerdo? Y luego lo volvéis a dejar libre. Bien, seguimos. El sexto, la sexta estrategia o la sexta pauta, ¿vale? Tenéis que alternar todo esto que os he dicho, pero además otros conceptos. Sería, alternaríamos momentos en el paseo, ya vamos a suponer no el paseo de que sacas al perro a su necesidad y te vienes a casa, ¿no? Sino los paseos de realmente estar más tiempo con el perro. Tendríamos que alternar momentos de juego, uno o varios, momentos de entrenamiento, uno o varios, momentos de olfato donde el perro va con la correa la mayoría de veces, ¿no? Sobre todo con perros que todavía no tienen esa atención todavía, pues con correa le dejo que olfatee y yo voy con él hacia donde él quiera para olfatear. Con perros que ya así van avanzando mejor y están mucho más atentos, pues pueden estar libre y lo que le dejamos libre para que olfatee. Momentos de libertad me refiero a momentos en los que el perro realmente pues corra, juegue, investigue, siempre va a ser olfateando, ¿no? Porque ellos es olfateando, pero cuando me refiero a momentos de olfato, me refiero a que realmente vamos a llevar al perro a una zona o bien a que olfatee esa zona o le puedo echar diferentes trocitos de comida para incentivar a que olfatee. Y el olfato, si alguno ha estado viendo los directos de estos meses atrás y, bueno, lo pongo muchas veces en muchos posts, el olfato es la forma de que tenemos para que nuestro perro realmente se relaje y descargue el estrés. Entonces, si no sale de él a olfatear, pues puedo echar trocitos de comida en la hierba, repartido por donde, en la tierra, entre hierba y eso, para que olfatee. Luego momentos de libertad para que vaya pues corriendo mientras vamos andando y eso. Y momentos de socialización. Si hay perros que podemos confiar en su comportamiento, etcétera, pues los dejamos que se conozcan y que jueguen y que se lo pasen bien y interactúen porque es que los perros lo necesitan. Entonces, eso es lo que habría que alternar en el paseo. No todos los paseos del día ni de la semana. Es decir, habrá paseos donde ni vean otros perros, ni puedas soltarlo porque es un paseo cortito que das por ciudad, ¿vale? Pero lo que es jugar, entrenar y el olfato lo podéis hacer casi en todos los paseos porque lo podéis hacer perfectamente hasta con correa. Con una correa larga podéis jugar un ratito con vuestro perro, entrenar un poco con vuestro perro y dejarlo olfatear un poco y luego seguir andando con la correa dando un paseo, ¿de acuerdo? En el caso de esos paseos que son más cortitos o que son más por ciudad, ¿de acuerdo? Bien, y la última pauta o la última estrategia, ¿vale? Es que os concienciéis a que tenéis que utilizar refuerzos de mucho valor. Si ya de por sí cuando quiero enseñarle algo a mi perro en un momento determinado utilizo, lo digo por mí o en general se debe utilizar refuerzos de mucho valor para que el perro realmente pues eso se le quede muy bien grabado y la sesión de entrenamiento igual o cuando son conductas un poco más complicadas, más difíciles, pues vamos a utilizar un refuerzo más alto o cuando ya hago encadenamiento o entrenamiento de competición, ¿vale? Para que el perro vea que, bueno, que le ha costado un esfuerzo hacerlo pero va a tener una recompensa grande, ¿no? Pues lo mismo digo para cuando empezamos a trabajar este aspecto de la atención del perro. Pero debemos de tener estudiado qué refuerzos son los que a mi perro más le gustan porque, bueno, hay perros que les da igual y que lo mismo se comen un trozo de salchicha que se comen un trozo de pienso o un trozo de queso, ¿no? Porque se lo comen todo por igual de bien. O perros que le encantan todos los juguetes, da igual el que sea. Pero siempre, siempre, si lo estudiáis bien y trabajáis con vuestro perro, al final os daréis cuenta que hay algunos que le gustan más, aunque todos les gusten, hay algunos que les gustan más y otros menos, tanto en la comida como en los premios. Pero es que luego, además, hay otros perros que son muy selectivos y, por ejemplo, juegan con un tipo de juguete de una textura determinada y con otros que ni lo quieren, ¿vale? O con la comida. Hay perros que, bueno, que cogen el queso y le vas a dar un trocito de, yo qué sé, de una chucha un poquito más dura, que no es el pienso, pero a lo mejor otro tipo de... Y es que se lo meten en la boca y lo escupen. Y eso ya depende del perro, ¿vale? Entonces, tenéis que conocer muy bien que tener como una lista de esos premios de comida, desde el que más le gusta hasta el que menos, por lo menos 3 o 4 o 5, ¿no? Así en una lista. Y lo mismo de juguetes, ¿vale? Una lista de esos juguetes, cuál es el que más le gusta y así hasta el que menos, ¿de acuerdo? Si eso lo tenéis, lo vais a poder utilizar en esos momentos en los que estáis trabajando la atención de vuestro perro, ¿de acuerdo? Porque si yo, por ejemplo, me voy a una zona y a mi perro me va apretando un poco de atención, pero resulta que me voy a una zona con un poco de distracciones, pero imaginaros que aparecen distracciones muy fuertes. Pues si tengo un reforzador muy valioso para mi perro, pues lo mismo consigo incluso que me preste atención, ¿entendéis? O sea, el problema que veo en la mayoría de las personas que vienen con sus perros, pues a educarlos, sobre todo particulares, que no tienen conocimiento en plan así, ni quieren hacer ningún deporte ni nada de eso, es que quieren que su perro trabaje por una bolita de pienso y que lo haga en cualquier lugar, en cualquier momento y eso no es así, ¿vale? Eso no es así. Tenemos que hacerle ver al perro que, bueno, que si yo ahora le estoy enseñando algo más complicado, pues le voy a dar un premio de más valor. Si ahora estoy trabajando en un sitio donde yo sé que mi perro le va a costar por las distracciones, pues le voy a dar un premio extra o más cantidad o de más valor. No tiene que ser que le tengo que dar ahora jamón, ¿no? No, puede ser que si de normal en algo le doy un premio, por ejemplo, imaginaros que llamáis a vuestro perro porque, yo qué sé, porque hay allí a lo lejos más perros y la habéis llamado y ha venido. Y de normal, pues no suele venir, pero ya estáis trabajando este ejercicio de atención y viene. Pues yo no le daría un trocito de salsicha y ya está, yo le haría una fiesta. Yo a mi perro le cantaría, le bailaría y le daría un montonazo de premios. Bueno, ¿para qué? Para que mi perro recuerde que por haber venido se le quede ese recuerdo de, wow, Dios mío, mira lo que me ha caído, ¿no? Entonces, no va, no, no, ¿cómo se dice? No me sale la palabra. No infravaloreis el valor de los premios. Es muy importante. Eso no quiere decir que muchas personas, pues me acaban diciendo, es que siempre voy a tener que ir con premios, siempre tengo que ir con los premios con el perro. No, llegará un momento en el que no te harán falta o los llevarás dos o tres premios y le darás dos o tres premios en todo el paseo si se los da, ¿vale? Porque ya tienes un perro atento a ti y que en la gran mayoría de veces no va a haber ningún problema en cuanto a atención y a que venga cuando lo llames y a que sea capaz de concentrarse contigo, etcétera, etcétera. Luego ya otra cosa son los problemas conductuales. Eso no lo vamos a tratar aquí porque eso es diferente, ¿vale? Pero un perro que no tiene problema, que sea capaz de eso, de centrarse en ti, de prestarte atención, de que sea capaz de hacer algo cuando tú se lo pides, eso se puede conseguir, ¿vale? Si se trabajan todas estas pautas y si le dais mucho valor a esos premios. O sea, tenéis que realmente pensar que no es lo mismo, pensarlo por vosotros, ¿vale? Ellos son animales, son más intuitivos y es como más fácil, pero pensarlo por vosotros o por nosotros. Si yo sé que por hacer un trabajo me van a dar 50 euros en vez de 10, pues vamos, me esfuerzo y hago todo lo posible. Pero si yo recuerdo que la última vez me esforcé y me dieron el mismo premio o menos cantidad de premios, un premio más malo que otras veces, me dieron menos dinero, pues el perro dice, pues no me merece la pena, ¿entendéis? O sea, tenemos lo que he dicho al principio, si le dedicamos momentos de calidad es para conseguir competir con esas otras opciones que hay fuera, porque nosotros somos una persona, sí, que el perro al final tiene vínculo con nosotros y nos quiere y nos adora y vamos a presuponerlo y nosotros también. Pero fuera hay una serie de estímulos que nosotros no los vemos, ni los vemos algunos y no sabemos ni qué están, ellos lo están olfateando en todo y saben lo que hay. Entonces, no podemos pretender que si no lo trabajamos, que nuestro perro esté ahí al 100% porque va a haber muchas más cosas fuera que nosotros sin verlas y sin detectarlas, pues están ahí y están haciendo que nuestro perro sea incapaz de prestarle atención, ¿entendéis? Bueno, pues estos son los 7 puntos, las 7 pautas, las 7 estrategias que yo recomiendo, ¿vale? Para... voy a quitar esto ya. Para intentar conseguir que vuestro perro esté cada vez más atento, porque yo creo que al final todos los que tenemos perros, lo que pretendemos es eso, que si tenemos un perro, lo primero queremos que no tengan problemas de conducta porque queremos disfrutar con él, porque tener un perro para que se lleve mal con otros perros, pues la verdad que el día a día con él se hace una besadilla, sobre todo para personas que viven en ciudad, porque bueno, los que viven en campo y el perro está en su zona y, como digo yo, en su jardín, pues bueno, es feliz y ya está. Pero los que tienen que salir diariamente por la ciudad o por pueblos grandes es una pesadilla. Pero aún así, para perros que no tienen esos problemas, ¿de acuerdo? O sea, para perros que no tienen ninguno de esos problemas, lo que queremos todos es tener un perro para disfrutar con él y que realmente uno esté tranquilo y confiado porque sé que mi perro, aunque vaya corriendo para allá y se distraiga un poco, al mínimo que lo llame va a venir y va a ser capaz de estar conmigo, atento a mí, concentrado, cuando yo se lo pida, ¿vale? Y sobre todo, bueno, este trabajo ya, si ya sois algunos personas que estáis trabajando o queréis trabajar con vuestros perros para enseñarles algo más específico, un deporte, un trabajo, etcétera, bueno, ya es que es fundamental, es que si no tienes eso, no puedes hacer nada, ¿de acuerdo? Vale, pues como he dicho y como dije, siempre voy a ir respondiendo si tenéis alguna preguntilla. Por mí ya es lo que os quería comentar. No sé si tenéis, voy mirando por aquí, ¿vale? Voy a mirar primero los que estáis por aquí, por el Facebook y por YouTube, ¿vale? A ver si tengo alguna pregunta que me habéis dicho y si no, pues me las vais poniendo ahora, ¿de acuerdo? Ay, hola, José Antonio, hola, Félix, hola, Adrián. Adriana dice, a mis cachorros de dos meses no les gusta la correa, ¿cómo lo hago? Bueno, es normal, a un cachorro de dos meses no le gusta ni el collar, ni la correa, ni nada. Tienes que ir trabajando muy poco, bueno, voy a poner aquí, hay que ir trabajando muy poquito a poco esa habitación, pero bueno, ese tema no es de hoy, pero bueno, yo lo respondo, no pasa nada. Tienes que ir poquito a poco, le pones el collar un día, le vas premiando porque tenga el collar y sea capaz de estar con el collar, luego otro día le pones la correa y le dejas que vaya con la correa, que se acostumbre a tener la correa puesta, aunque le vaya rastreando por el suelo y lo vas premiando. Luego, las primeras veces que lo saques a la calle, de todas formas, ahora si tienen dos meses no debes de sacarlo a la calle andando, debes de sacarlo en brazos, ¿vale? Porque si quieres que no se contagien de nada, deberías de llevarlo en brazos para que se habitúen a todo lo que hay fuera, pero que no vayan andando por zonas por donde pueden haber pasado otros perros y haber hecho su necesidad y ahí es donde se pueden contagiar. Entonces, una vez ya que lo puedas sacar, que tengan sus vacunas, o sea que puedan ir andando, caminando, pues es poco a poco sacarlo muy poquito solo a la puerta de tu casa o por donde sea para que esté un ratito con la correa y el collar y mucho premio y otra vez a casa y ya está. Y al principio es normal que se paran, se tumban, no quieren andar, eso es muy normal, es muy común porque ellos nunca han tenido un collar y una correa puesta sin poder moverse, eso es muy normal, ¿vale? Vale, muy bien. Venga, a ver, por aquí no veo más preguntas ahora mismo por el Facebook ni por YouTube y por aquí, por el Instagram voy a mirar a ver si alguien... ¿Habéis puesto algo? Vamos a ver... Hola, hola, hola. Bien, hola. A ver... Si alguien quiere, como he dicho, preguntar directamente, pues me pedí un irse al directo y se puede hacer así muy fácilmente en el Instagram. Bueno, no sé si hay más preguntas, creo que no. Si no tenéis preguntas, pues eso es lo que yo tenía que explicar hoy. No sé si tenéis algo o no tenéis o... Me voy a esperar un poquito y nada, como digo siempre, todas las dudas que me van diciendo a mí, sobre todo la gente que viene a clase, los clientes y demás, es eso. Siempre la típica frase de, buf, mi perro en casa me hace mucho caso, pero he salido a la calle y ya no tengo perro, ¿no? Claro, pero porque no se ha trabajado eso, no se ha trabajado esa tensión en la calle. Entonces, no es algo que viene de serie. Y aparte es que muchas veces, justo ayer colgué un post en Instagram, un trocito muy cortito, que lo grabé del entrenamiento con una de mis perritas, con Suiz, que estábamos entrenando y llegó un rebaño, llegó un pastor con su rebaño de abejas, ¿vale? Y yo dije, Dios de mi vida, a ver, a ver, el entrenamiento se me va, me voy a tener que ir sin entrenar, porque yo no me he encontrado otras veces con ovejas, ¿vale? Pero claro, como era un rebaño súper grande y además el pastor se quedó flipando viendo lo que estábamos haciendo y se puso allí a grabar, ¿no? Se quedó allí súper cerca, la perrita del pastor súper sociable, se acercaba a Suiz, a ver si para interactuar con ella. Total, que al final, bueno, sí, cuando llegaron es normal, cuando llegó el pastor con las ovejas, pues claro, Suiz se quedó mirando un poco, como diciendo esto que es, la dejé que se acercara un poco y que viera lo que había y luego en cuanto yo le dije, venga, vamos a entrenar, es que se ve en el vídeo que la perrita la rodeó por detrás, las ovejas están, aunque se ven allí lejitos, pero estaban súper cerca. Y bueno, y ese es un momento, pero es que luego venían, se acercaban, se iban, se acercaban. Y entonces, eso no es porque ella se aborde el coli y como a un perro tan inteligente y tan atento al guía, no, no. Eso es porque se ha trabajado desde pequeña, la he llevado cada vez a sitios diferentes y he entrenado con ella, bueno, con ella y con todas mis otras perras, a que cada vez sea capaz de hacer un poquito, al principio le exigía muy poco y luego poquito a poquito, cada vez más, en zonas con cada vez más distracciones. Que es verdad que algunos perros pues lo llevan un poco más de serie, esa atención hacia las personas, hacia el guía, pero si no se trabaja al final, el perro pasa de ti, ¿vale? O sea que es un trabajo que hay que hacer. Ay, mira, por aquí tengo, hola Jorge. Dice, Tora es un labrado de unos ocho meses, siempre ha sido pasota, lo hemos dejado madurar, pero sigue sin venir y va a su aire. Dice, hemos probado, corre a larga, comida, juguetes, es el único labrado que conozco que no le gusta traer. Ay, mira, lo voy a poner aquí, siempre se me olvida. Vale, bueno, vamos a ver. Esa frase que has comentado de lo hemos dejado madurar, pero sigue sin venir. Es decir, ¿con eso qué quieres decir? Que no has trabajado con eso desde pequeño, que le has dejado hacer lo que quieras, no lo sé. ¿Qué quieres decir con eso? Si le has dejado durante mucho tiempo ir a su aire, pues claro, ahora le cuesta más. Entonces, como he comentado aquí, pues deberías de empezar en casa, en zonas tranquilas, a iniciar esos momentos de juego y de entrenamiento para que el perro empiece a conectar contigo y que después sea capaz de poco a poco hacerlo fuera. Lo que no puedes pretender es que si durante ocho meses le has dejado, como digo yo, a su aire madurar, porque yo trabajo con mis perros, trabajo desde que tienen, bueno, las que he criado en casa desde que nacen, porque le estoy haciendo las estimulaciones y luego sigo con ellas entrenando, pero las que han venido de fuera, como que igual, como magia, desde que llegaron a casa, ya estaban haciendo cosas conmigo, porque yo no puedo dejar que el perro vaya a su aire, porque al final el perro decide qué hacer o qué no hacer y yo lo que quiero es que aprenda a interactuar conmigo, porque si no, no puedo tener un perro con el que luego quiera entrenar o competir o hacer algo en el futuro, ¿vale? Entonces, que le has dejado a su aire, no pasa nada. Empiezas ya a trabajar eso, el juego y el entrenamiento en casa, que conecte contigo el perro verdaderamente y que se lo pase bien y no tiene por qué gustarle traer. Casi ningún perro trae, ¿vale? Los labradores o los coldens lo traen de serie, pero la mayoría de los perros cuando cogen algo se pidan y se van, pero es cuestión de trabajarlo, o sea, es cuestión de trabajarlo y si se trabaja, al final traerá, ¿vale? Bueno, no sé, si quieres comentarme si es que, no sé a qué te referías con eso, con que la has dejado madurar, pero si no, bueno, esa es mi opinión. A ver, por aquí por el Instagram, que se ha unido alguien más, Alberto Terraniva, vale. Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta más. Si no tenéis, pues no pasa nada, ¿vale? De todas formas iré subiendo, iré poniendo diferentes posts, vídeos y demás, pues mostrando un poco diferentes cosas de todo el tema este de la atención, porque lo veo súper interesante y súper necesario, porque realmente muchos problemas vienen a raíz de que no se ha trabajado esa base desde el principio y, claro, luego tu perro es una maravilla en casa contigo, os lo pasáis, el perro, pues, encantador, no rompe nada, súper cariñoso y sale a la calle y es una pesadilla para las personas porque, aunque no tenga problemas, no me refiero a tener problemas de conducta, sino que es un perro que no te puedes fiar de él porque, como dice Jorge, pues, va a su bola y entonces te cuesta mucho trabajo que preste atención, ¿vale? Ah, dice Jorge, dice, el tema es que es difícil jugar. Bueno, pues, como digo, mira, yo he pasado ya muchos perros por mis manos y te puedo asegurar que a todos se les saca algo de juego, de alguna manera o de otra, con algún tipo de juguete o con otro, pero todos al final acaban jugando. Hombre, está claro que hay algunos que tienen una motivación de serie, otros que son más de un juguete que de otro, pero al final con todos los perros consigues que juegue. Hombre, con un perro ya a lo mejor muy mayor que no ha jugado nunca, pues, no le sale esa motivación ya. Es muy difícil, pero bueno, para eso están los juguetes rellenables de comida que le pueden lanzar o que persigan y cuando lo cogen, pues, que salga la comida. En el caso de que no sea un perro que no le guste nada a un juguete, pues, se pueden utilizar ese tipo de juguetes que dentro hay comida. Entonces, es como si el perro atrapara a un animal y se lo comiera, ¿no? O sea, lo cazara. Así que es cuestión de darle al coco, como digo yo siempre, también ser muy creativo y buscar diferentes alternativas y soluciones para ver qué le puede funcionar a ese perro, ¿vale? Bien. Pues, nada. Pues, lo vamos a dejar aquí. Que, nada, que gracias a todas por haber venido al directo, al primer directo. Y, como digo, espero que pueda hacerlos todos los que quiero ir haciendo porque va a depender, como digo, siempre de mi tiempo libre, ¿vale? Pero mi idea es hacer uno a la semana. Como muchos, si no pudiera, pues, voy a hacer uno cada 15 días, pero ahí voy a estar, ¿vale? Hablando de diferentes temas. Y ya está ahí. Ya os iré anunciando, pues, cuáles van a ser las entrevistas que voy a ir haciendo. Como digo, la primera que voy a hacer para mí me hace muchísima ilusión y creo que va a ser muy, muy interesante. Pues, nada. Que paséis todos un buen fin de semana y nos vemos por las redes sociales y por aquí en el próximo directo, ¿vale? Venga, un beso a todos. Hasta luego.